Hola, hace tiempo que no le tiro a ustedes un video en español. Ustedes saben que de vez en cuando tengo que tirarlo para los especuladores que dicen que yo que no soy cubana, que yo no puedo ser hispana. Ya tú sabes. Les digo que hoy tengan un bonito sábado, que les vaya muy bien, que sea con mucha prosperidad. Les doy gracias por todo el apoyo que ustedes me dan. Un besote bien grande, los quiero. Y pa'lante y pa'lante, no hay más nada. Lo que está pa' ti, nadie te lo quita. Tengo muchas cosas nuevas que van a venir, so... Prepárense. Prepárense.